Vamos a, entonces ya que no hay noticias, vamos a la parte conceptual del programa directamente, casi sin prolegómeno alguno. ¿Cómo me gustan las visitas guiadas a fábricas? ¿A fábricas? No, a fábricas. ¿Cómo las visitas guiadas? Hay visitas, hay fábricas. Yo participo de los obreros que van todos los días a las fábricas, no consideran sus asistencias como visitas guiadas, sino más bien como un castigo de cielo. Sí, debe resultar, ahora que me escucho habiendo dicho esto, debo resultar muy antipático a un obrero que va a la fábrica. A usted le resulta antipático a todo el mundo, le voy a decir. No, bueno, no sé. Queriendo lo saber. Pero sí, que la cosa... No reciben los obreros la visita de pelafustanes que van a mirar cómo ellos trabajan y se rompen el alma. Bueno, ¿a qué también vienen de visita guiada a veces a ver cómo es la radio, cómo se hace un programa? Nunca he visto ninguna. ¿Cómo que no? Los estudiantes de comunicación que vienen todos los años, vienen con un micro y se van a... Vienen a levantar menas, sí. A esta hora no es una visita guiada. No hay forma de convencerla. Vienen a levantar menas como cualquiera. Pero hacen preguntas, sacan fotos. Sí, hacen preguntas de dónde sos, dónde te llamás, todas esas cosas que uno pregunta cuando intenta levantarse en minas. Bueno, yo digo que el visita guiada, por ejemplo, a una fábrica de autos. ¿A levantar minas? No, bueno. Usted se anota ahí en... Encima hay que anotarse. Y claro, porque está programado. Usted no puede caer a cualquier hora a una fábrica... Claro, imagínese, sospecharían. Pensarían que usted se quiere apanar bulones, piezas, o autos enteros. Sí, o autos, sí. ¿Usted a qué fábrica fue? Ahora me anoté para ir a una de la alemana, a los autos del pueblo. Ajá. Y todavía no he ido, pero como ya vi todos los videos... Como se anotó. ¿Y cómo son esas fábricas? Muchas partes robotizadas están, ¿eh? ¿En serio? A mí me daría mucho miedo que me atendiera, por ejemplo, un robot. No, pero no lo atienden a un robot y le dice... Entonces, ¿las partes robotizadas cuáles son? Que le ajustan los tornillos, ponen las piezas. Una parte robotizada, eso es una, qué sé yo, una tenaza. No, porque veo que cuelgan... Cada auto lo arman, lo van armando como un mecano. Sí. Mecano en el ser de la opción. Espero que un poco mejor. Y van trayendo las partes y lo dan vuelta. ¿Es más divertido el robot o el humano? Para visitar. Le pregunto. Me parece que es más divertido el robot. Ajá. Sí. A nivel de visita, ¿no? Y es, por ejemplo, siguen la línea de producción que impusiera Henry Ford. Sí. Me imagino que sí. Claro. Porque uno hasta que no le ve la forma. Va una cosa por una cinta que se mueve y hay unos tipos que van armándolo de a poco, qué sé yo, pero por ahí se les mueve muy rápido. Y se olvidan de poner algo. Y se olvidan de poner algo y salen tipos que... Y salen los autos como salen. No, no. Y si... Uno puede ir a la concesión y decir, mirá, me hace ruido el tren delantero. Y es que estaba rápido el día. Esa razón. No, lo lindo es cuando va tomando la forma de la cosa. Porque a mí no me gusta ir a una fábrica. ¿De qué era la fábrica? De cosa. Ah. De cualquier producto. Nómbreme una cosa. Esta. Bueno, por ejemplo, usted va a la fábrica de esa. Y hasta que no tiene la forma de esa. Claro. Para mí no es esa. Una motocicleta, por ejemplo. Por ejemplo. Pero de pronto la forma se empieza a desplegar. Se configura de tal modo que usted dice, ah, esto es una fábrica de moto. Y no lo sabía ni ver el trono. Sin entender qué clase de gracia puede tener visitar una fábrica de motos. No siendo que usted pueda hacer alguna clase de gracia, de daño o de robo. No. Usted dice alterar. Alterar el proceso productivo en alguna de sus... Sí, qué sé yo. O sea, molestar a los obreros, afanarse cosas, apagar una máquina. Sí, pero está muy custodiado. Porque vio que además en esa fábrica, si usted hace la visita, le ponen un casco. Sí, ¿por qué? Y por seguridad. Incluso los funcionarios públicos se ponen un casco. A algunos les queda fatal. Sí, a todos les queda fatal. Sobre todo a los que no laburaron en su vida, ¿no? Sí, sí, con un casco. Y un antiparra en algunos casos también, ¿eh? Pero digo yo si... Está con casco y antiparra. Ahí está mal. Pero si es tan peligroso, ¿tendría que estar habilitada la fábrica? Claro. No es tan peligroso, es por las dudas. Le voy a una fábrica de alfajores, por ejemplo, con un casco. ¿Qué le va a caer encima? Dulce de leche. Una tonelada de dulce de leche. Yo he visitado en la Cuenca Lechera. ¿Fue alguna vez a la Cuenca Lechera? No. Quiero una Cuenca Lechera. Tengo una Cuenca Lechera. Está entre Santa Fe... Sí, ya sé. Entre Santa Fe y Córdoba, todo eso... Ahí, cuando usted vuelve, están todos los camiones, todos los camiones lecheros, 50 leche hay aquí. Mucha leche. Mucha leche. Ríos de leche. Ah, sí, sí. Y hay algunas firmas lecheras que uno aquí en Buenos Aires no conoce. Yo fui a una, donde usted ve el tarro de dulce de leche que usted se come a la mañana. Sí. Usted ve la vaca que le dio la leche y el dulce que termina envasado. Usted identifica a la vaca al ver todo el proceso productivo, porque está el tambo ahí. Las tienen a las vacas. No importa a mí cuál vaca fue, yo en todo es igual. No, salió. Le digo, a las vacas le ponen música, para sacarle la leche. No. Sí, para que estén serenas. No me digas. Sí. Eso es el sindicato. No, no esa música. No, no. Porque la vaca se pone nerviosa. Imagínese, si usted fuera vaca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted ingresa a un galpón todo de acero inoxidable, con muchas tubos. Sí, me pondría muy nerviosa. Con unas aspiradoras... Incluso siendo un cristiano me pondría bastante nervioso. Si me pusieron una aspiradora debajo de mi organización psicofísica. Una aspiradora que usted... Sí, usted la ve y ya dice, me va a sacar hasta... Dice, esto es para la ubre. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Evidentemente, la forma de estas máquinas es para eso. ¿Y lo dejan jugar a uno con esas máquinas? No, o sea, está todo automatizado. A la vaca no la toca nadie. Oh, no. Las vacas entran... No, no conoce la mano del hombre, señor, acá en esta fábrica. ¿Ah, no? No interviene la mano del hombre en ningún momento hasta que sale este dulce leche, hasta que usted se lo come con el dedo. Usted dice que en este tarro no entró un dedo... No. En ninguna instancia del proceso... No, ni un dedo, ni un microbio, nada. No puede morir. Ah, ¿cómo es el asunto de los microbios? Porque... Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no es fácil. No, porque tengo entendido que la leche la pasteurizan. Sí, sí. Matamos todo lo que se mueve, lo matamos. No, bueno, no todo lo que... Porque tienen... La I que tiene menos de un millón de bacterias o algo así. Menos de un millón de bacterias por metro cuadrado. ¿Metro cuadrado? No, señores, es leche, es líquido esto. Ah, pero es un montón. ¿Por metro cuadrado? Pero discúlpeme, menos de un millón, a mí ya me asusta igual, 998.000. ¿Pero de un millón le parece poco? Parece que sí. Debo menos de un millón de pesos. Bueno. Sí, bueno. Señor. Parece que es poco. Para mí, le digo la verdad, ¿no? Sí. Tendría que no tener ninguna, absolutamente ningún germen patógeno ni bactería. ¿Bacteria? No, bactería, ¿cómo? ¿Bactería? ¿Dónde veo la bacteria? Nada, señor. No tendría que tener ni un solo animal, la leche. No, pero... No hay leche así, bien, que no tenga nada. No, la leche, sin algo de eso, no es leche, señor. La leche es la vida, si me lo permite. No, no le permite. En ningún modo le voy a permitir. Eso es el agua. No, que eso es el agua, señor, es la leche. Eso es el agua, señor. No me da que explayarme en el tema, pero... A qué hora, nosotros antes teníamos métodos muy primitivos para hacer crema y todo eso, sí. Nosotros, por ejemplo, íbamos caminando hasta Luján. Esta es una empresa familiar. Sí. Íbamos caminando hasta Luján y nos atábamos entre las patas a unos odres de leche. A la vuelta... ¿Qué? Era yogur. Señor, qué asco, por favor. Así fabricábamos. Bueno, hay una empresa de leche muy importante que está muy cerca de Luján. Tendría que mudarse... Bueno, demasiado cerca. Demasiado cerca. Sí, sí. No se le hace el yogur que usted quiere. No, empezamos a ir hasta Mercedes. Claro. Porque si no, no se hacía, ¿no? Pero a los yogur le ponen un hongo para que se... También. Después empezamos a ponerle hongos. Sí. Pero se contagiaron ellos. No es ponerlo. Eso es contagio. No, se pone... Eso fue por casualidad. Un día se nos pudrió. Sí. Y quedó tan rica, a la gente le gustó. Y entonces ahora le ponemos hongos, cualquier clase de podredum. No, pero no es así que usted le agrega cualquier cosa. El yogur cuanto más podrido, mejor. De acuerdo. Ese es nuestro lema. No, no es un lema eso. No es así. Porque de hecho el yogur también se vence. Llega un momento que... No. Se vence. Si nosotros lo tenemos aquí... Bueno, tenemos un diario donde anotamos todo. Todo, todo. Vencimiento de los yogur. Hoy vencen los yogur de tal día. Pero eso es fácil de calcular porque... ¿Cómo? Es fácil de calcular. Digo, cada día... Yo no elige que sea difícil. No, bueno, pero ¿para qué lo anota ahí? Si le ponen el sello a cada yogur. A cada yogur. Es una agenda, por ejemplo. Sí. Donde pone a dónde tiene que ir cada día. No es porque sea difícil. No, pero claro, pero ¿para qué lo...? Usted puede llegar a olvidarse, pero no es complicado. Si usted tiene una cita el 14 de abril, fijarse y anotarla. Pero claro, señor. ¿Qué tiene de complicado? No tiene nada de complicado. Ahora, si no quiere hacer el trabajo, no lo haga. No, no quiere decir que no lo quiera hacer. No, no, espere, señor. Usted ya le pone la fecha al yogur. No, pero señor... Hoy estamos tomando nuevos empleados. Sí. Los tomamos principalmente entre la gente que hace visitaqueada. Sí. Porque son los más interesados. Sí, y además ya se lo aprenden, más o menos, de ver. Sí, sí, ya está mirando. Ya más o menos entiende de qué va el asunto. Tenemos ahí una especie de juego con los más niños que los ponemos en la línea de producción y si vemos que se desenvuelve, lo contratamos. Claro. Ya no lo entregamos al fin. Lo estamos viendo, porque acá todos, como el hermano mayor, vemos todo lo que pasa. ¿Pero se aprende así? No. Pero sí, por ahí detectamos algún talento suelto. Claro. Ah, sí, sí. Pero es difícil de detectar a alguien que está... Bueno, la búsqueda de talentos es nuestra actividad más significativa. ¿Cómo usted detecta un talento, por ejemplo? Mirándolo, mirándolo. Ya con casco. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿La cara? Nosotros le ponemos... Si hay un tipo, dibuja en la pared algo genial, un talento para la pintura. Bueno, pero está... No sirve para nada, porque no es una fábrica de alfajores. Talento para la pintura. Pero, por ejemplo, el pato vica que hay en la puerta... Sí. Lo vemos cómo le encajó una piña a uno que lo molestó. Es ahí un talento. Ahí lo pusieron de patrón. Y el patrón lo tiene ahí en la puerta, que ni el de Ariro se acerca. Ahora, el tipo que recorta, por ejemplo, vi que tienen un señor que hace las tapitas de los alfajores redondas que pone el molde. Ah, sí. ¿A ese le descubrieron el talento también? No, no. Ese viene por acomodo. Ah, bueno. Señor, ¿qué está diciendo todo eso? Sí, hasta ahora no conseguimos talentos para la industria, porque estamos llenos de otros. Y bueno, sí, pero lo que precisa es gente que llega a los alfajores. ¿Cuántas clases tienen alfajores en esta fábrica? Bueno, le decimos que... Porque yo le voy a dar un dato que a usted le puede interesar. Yo a veces pido alfajores de su marca en los kioscos y tienen de una a dos clases nada más. Bueno, porque la distribución habrá... Bueno, entonces usted tiene que hacer algo. A ver, ¿de qué clase tiene? Tenemos dulce de leche. Dulce de leche, uno. Clásico. Chocolate. Chocolate, dos. Fruta. Fruta no me gusta. Bueno. No lo hagan más. Chocolate blanco. Chocolate blanco nunca vi. ¿Cómo nunca vi? Nunca vi un alfajor de su marca, el chocolate blanco. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Hay gente que nos pide... A nadie le gusta, nadie pide. Nosotros estamos haciendo el mejor... Vamos a tacharlo. No, no lo tache. Acabamos de comprar la fábrica. ¿No? Somos capitales chinos. No. Si yo no la vendí la fábrica, ¿cómo la va a comprar? Ustedes, no importa si la vendió o no la vendió. Ya la vendiste. No, no la vendí. No la vendí. Compramos todas las acciones, menos el 49%. Llame al banco, ellos saben todo. Pero, ¿qué acciones? Y esto no cotiza en bolsa ni nada. Ahora cotiza. Y preparate porque el nombre de la fábrica... Cambió. No. Ya no va mal. No, siempre fueron alfajores Josecito. Bueno, ahora es Chiang Kai-Zek. ¿Y el logo? Alfajor es Chiang Kai-Zek. Un alarde de calidad. Pero, Chiang Kai-Zek me dijo... Ajá, sí. Me parece que es una marca que no va a funcionar acá. Si usted me permite... ¿Qué me importa, amigo? Le digo, no, le digo porque usted viene de la China. ¿Usted es chino? No. Soy aficionado, nada más. Pero me dijo que son capitales chinos. Son capitales chinos. Si yo vengo, soy testaferro. Ah, usted es un testaferro. Carlos testaferro. No, no, señor. Pensé que era testaferro y uno de los chinos. Mi tío es... ¿Quién es? Mi tío político. ¿Es el chino? Mi tío político, sí, sí. Somos del mismo partido. No, pero... El Chiang Kai-Zek. Es el chino Chiang Kai-Zek. El adversario de Mao Zedong. Bueno, pero... En la China no le podemos poner Chiang Kai-Zek. Claro. A ningún alfajor. Por eso lo ponemos acá. Claro. Bueno, no tengo que dar todas estas explícitas. No, yo le digo... A ver, ¿de qué otra clase tiene alfajor? No, pero le digo, usted tiene que respetar cómo lo hacemos nosotros al gusto argentino, porque usted va a vender... No hay el gusto argentino. Sí, soy harto. Desde que vine acá a esta nación, todo el mundo me habla del gusto argentino, la forma argentina de hacer las cosas. Es igual que en todas partes. No, no es igual, señor, porque nosotros... ¿Usted cree que usted inventaron el colectivo? El colectivo en todas partes, siempre hubo. Nos copiaron. El alfajor es chino. La imprenta, el alfajor y la pólvora. No, el alfajor... El alfajor se vendía en la China... ¿Cuándo? En la dinastía Qing. Bueno, mire... Los hacían de cerámica, pero eran riquísimos. Yo lo que le digo, nosotros acá tenemos el alfajor argentino por excelencia, que es el de maicena con dulce de leche. No, señor. Nosotros... No, eso no se puede comer. Lo pasamos... A ver, trate de comerlo sin tomar agua, por ejemplo. ¿Por qué sin tomar agua? Porque no, pero entonces no, no, no. No puede comprarlo por ahí. Pues sí, claro. Tiene que comprar medio litro de agua, porque si no, no lo puede reempujar. Yo le digo que es el que... Son incomibles, señor. Es el que más nos piden, porque... Y la gente pide lo que menos le conviene. Lo hacemos con nuestras propias manos, porque... Ah, sí. Y... En China también se trabaja con la mano, ¿eh? Bueno, no, no. En China no tenemos ese prurito que tienen en Occidente, de que la mano no entre en contacto, que me ponga unos guantes de no sé qué, de nylon. Que lo agarro con una pinza, no. No. Las cosas... Acá está el señor que no me deja mentir. Sí. El señor Wenti. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Es más... Conómbreme una cosa. Esta. La de... No. Una acción. ¿Una acción? Sí. Correr. Lo hacemos con la mano. Con la mano. Sí. Se llama vertical. Ambro o sea, corremos a mano limpia. Bueno, claro. Si no, nos cubrimos las manos para correr. A mano limpia. Es todo a mano limpia. Y nos morimos igual que todo el mundo. Bueno, sí. Nosotros también. Bueno, y entonces, ¿a qué tanto...? ¿A qué gastar plata y guantes? Para gastar tanto dinero en cuidados, que finalmente no sirven para ser inmortal. No, pero señor, yo le digo, el asunto de la inmortalidad no es un problema de esta fábrica de alfajores. Que no. O al menos no es un problema del que nos ocupemos. Ah. Pero con nuestras propias manos, y me encargo yo, y toda la familia, porque esto es un emprendimiento familiar, tenemos nuestros empleados que hacen todo el proceso del alfajor, pero el toque final de girarlo en el coco rallado para que quede... ¿Coco rallado? Para que quede el bordecito. Hay que ser. Listo, pero... Lo hacemos nosotros. Hay que ser verdaderamente un miserable para hacer que las personas tengan que comer coco rallado. Ah, ¿en la China no comen coco rallado? No. En la China no comemos coco rallado desde la última invasión de los manchúes. No, no, te mandan a matar en China. Si tenés coco... Pero ¿cómo puede ser, señor? Ese es el toque artesanal. Porque ustedes saben... El toque que hace que tantas personas no compren estos alfajores. Mira, a nosotros nos piden mucho. Yo busco razones para no comprarme un alfajor y el coco es la decisión. Si me decís tiene coco, ya desistí. Bueno, tiene de otros sabores. Tiene de tapa dura, si no le gusta la maicena. ¿Cómo de tapa dura? Ajá. Es de... ¿Quién es? No, señor. Es la tapa dura de alfajor que viene con mousse de chocolate extra amargo. Ah, qué arco. ¿A quién le gusta comer cosas duras y amargas? Bueno, puede ser. Es muy solicitado. Pero discúlpe una cosa. En la China también. ¿Ustedes testean sus productos antes de lanzarlos al mercado? ¿Quién los prueban? ¿Ustedes? No, señor. Tenemos, no solo testeamos, tenemos un control de calidad muy estricto. ¿Sabe todos los alfajores que tiramos nosotros? Perdón. ¿Sale a la venta? ¿Compran? ¿Qué tiran si sale a la venta una de tapa dura? No, a nosotros no sale. Si no es perfectamente redondo. Mentira, señor. Yo me he comprado alfajores. Y ustedes, que tenían cualquier clase de forma, especialmente cuando alguien se le había sentado previamente. Ah, bueno, señor. Cosa que pasa con mucha frecuencia en esta fábrica. No, no sé en esta fábrica. En estas fábricas salen bien. Ahora, lo que pasa de la fábrica hacia afuera no es asunto. Ah, no, y si el quiosquero se sienta justo arriba de los alfajores y los va sacando de a uno conforme se los van pidiendo, como pasa en un lugar que yo me sé. Bueno, es un problema. Un día se lo tuve que decir al tipo. Señor, estoy cansado de que usted, cada vez que me vende un alfajor, lo saca de debajo de su posadera, toda vez que está usando la caja como asiento. Bueno, señor, pero ese es un problema del quiosquero. Sí, y él me cerró la puerta a la cara. Bueno, nosotros hacemos, una vez por año, hacemos un encuentro de quiosqueros. Ah, sí. Los reunimos a todos para... Y hablamos todo un fin de semana del alfajor. Ah, invítenme la próxima. ¿Usted es quiosquero? No, pero me muero de ganas de ir a esa reunión. Debe ser, pero una jarana total. Y, bueno, no, vienen expertos internacionales, gente que da testimonio, cuenta, gente que da testimonio, y cuenta, que habrá escuchado. Sí, no quiero saber. Pero eso que es la Iglesia Universal, no entiendo. No, señor, cuenta su experiencia con un alfajor. Todos tenemos una experiencia con un alfajor. Ah, sí, yo no. ¿Cómo que no? Nunca me sucedió nada, salvo que me vendieron un alfajor cuya forma había sido alterada por el peso del vendedor. Bueno, ahí tiene algo. ¿No tienen concursos ustedes? Por ejemplo, premios que vienen dentro del alfajor. Sí, hemos hecho... Digamos un ciclomotor. No el ciclomotor, sino un papel que dice... Un vale. Vale por un ciclomotor que oportunamente podrá usted retirar en un lugar lejano, así el tipo que una vez a no va. Bueno, sí. No, tenemos los... Le llamamos el vale de las emociones. El valle de las emociones. Yo la vi en esa película. Sí, sí. Es... Él era bueno, pero la sociedad lo hace malo. No, señor, le digo... No, no me acuerdo si él era malo y la sociedad lo hacía bueno. Algo así era. Esto no es el valle, es un vale. Él se enamora de Dorothy Malone, que es una actriz rubia con una camisa cuadra. Ese es el valle de las emociones. Este es el... No. Este es el vale de las emociones. Ah, el vale. El vale. No la vi, no la vi. ¿Qué es nueva? No, esos son los cupones que nosotros ponemos adentro de los alfajores. Ah. A modo de sorpresa. A mano los cupones. Ah, qué sorpresa. Pero, y no sé con el riesgo de que la persona en cuestión se coma el vale de las emociones. No, pero mire que lo hacemos dorado y grande. Claro, porque si no, aunque en realidad conviene que se lo coma, así nos ahorramos un ciclomotor. No, pero no regalamos un ciclomotor. Ah, entonces que no se lo coma. Le decimos, vale por el 10% de descuento en otro alfajor de nuestra marca. No, no tiene miedo de rendirse. Ustedes son empresarios argentinos, ¿no? Sí. Bueno. Ustedes son más chinos que nosotros, me parece. Entonces usted va, manda el cupón por correo. Ajá, ¿cuánto vale eso? No sé, yo no me sé, por eso el correo no lo manejo yo. Sí, pero ya me está saliendo más que el 10% que me ahorro. Bueno, no sé, señor, lo manda por correo y nosotros hacemos un sorteo entre todos los vales que recibimos y le hacemos el 10% de descuento en la próxima compra del alfajor al homenajeado, al ganador. Se hace a fin de año. Pongan la generosidad a los próximos alfajores. Y mejor ponen poesías. Lo hacen otros que hacen chocolate. Sí, unos poemas de amor. Ajá. Pues ya ves. Díganme una frase de amor, así, tú eres... Sí, tú eres... Está bien, tú eres... Tú eres. ¿Nada más? No, no, algo más. Tú eres la luz, la luz... La luz que alumbra mi camino. Muy bien, ahí está, una frase de amor. Tú eres... La luz... Tú eres como el sol de la mañana que entra por la ventana que entra por la ventana. Vino con un error de impresión, se lo duplicaron. No me haga bailar. No me haga bailar. Bueno, bueno. Ojo con el alfajor musical, eh. Ojo con sacar el alfajor musical. Al abrir la tapa. Ah, ¿cómo es? Ah, eso, qué lindo. No se nos ocurrió esa idea de la ventana. Sí, somos chinos, somos chinos. Había antes tarjetas musicales, no sé si hay ahora. No, no, ya no. No eran estampitas musicales. Usted la abría. No, no. Mirá, ahí puede ser. Ese es el alfajor chiquito. Ay, qué rico. Bueno. Ahora no lo lleve al cine, ¿no? Porque abre un alfajor en el cine y empieza a sonar toda la plata. No, no, nada de eso me gusta. ¿Qué otra visita guiada tiene? La fábrica de alfajores me aburrió mucho. Bueno, no, si no tiene que hacer las visitas, eh. Visitas en las que le regalan algo del producto. Alfajores, por ejemplo. Por ejemplo, alfajores. Entonces vamos a una fábrica de autos. Sí. No, pero no le regalan nada. Un auto. ¿Qué nos van a regalar? Fábrica de alfajores, un alfajor. Fábrica de autos, un auto. No, no. Es claro. No, no es así, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a buscar el auto que me toca porque me voy a sumar a esta visita guiada con toda esta gente. No, pero el autito que le damos es a escala, ese de 1 a 64, un auto de colección, réplica de nuestros autos. ¿Cómo réplica? Sí, es igual que el auto verdadero. No, señor, el alfajor que me dieron era un alfajor. Es cada 1 a 1. Bueno, entonces yo voy a efectuar una denuncia. No, ¿a quién nos va a denunciar? A la consería. Hay visitas a fábricas que son peligrosas. Sí, claro. La misma fábrica de alfajores creo que tiene un tacho enorme donde está la masa. La masa, sí. Pero la masa es peligrosa, dice usted. Pero si usted se cae adentro del tacho, todo se está hiriendo a una temperatura de 6.000 grados. ¿6.000? Igual a la superficie del sol. Por eso, no puede ser 6.000 grados nunca. ¿Por qué no? Porque no, no se conserva ni el tacho, señores. Sería todo... Ah, sí, se le funde el tacho, ¿no? Sí, se funde todo. Eso he oído decir. Sí, no, no puede ser. A mucha gente le pasa eso. Pero sí está alta. Bueno, pero te podés caer adentro del tacho, donde está... Bueno, en los altos hornos el señor fue a... Yo fui, yo fui. Fue que no su visita a los altos. Primero queda lejos. Eso está bueno por una visita porque se le pasa... O sea, no hay altos hornos aquí. No, en pleno centro. En la que llegó Ristis. No, no. No. Después, uno cuando entra, supongo que ahí tendrá alguna medida de seguridad. Nosotros fuimos medio a pelo, sin guantes, sin casco. Éramos muchos. No se fue de eso, ¿eh? Eh, éramos de secundario. Los alumnos del industrial no valen tanto como los del bachiller, nos mandan en masa. Claro. Y en un momento nos paramos sobre una especie de río de lava. Bueno, no es lava porque no era roja, era hierro fundido, pasaba bajo nuestros pies. Ah, me está el fundido. Se me pone la piel de galina. Sí, bueno, pero ahí no tenía ninguna protección de si usted pasaba por abajo. No, para mí no tiene ni una baranda, nada. Se caen más o menos siete, ocho empleados por día. Sí. ¿Cómo van a caer siete, ocho, señor? Pero, ¿quién va a decir algo? ¿Cómo que no es gravísimo, dirían? Una vez que te caíste, ¿qué vas a decir? Bueno, pero los que miran de arriba. A seis mil grados. Pero los compañeros dicen, mirá, se cayó Roberto. Ah, son gente muy callada. Es que se cae, se cae. No, bueno, a mí me parece que... Ahora, cuando se cae alguno, en los alfajores o algo. Sí. Bueno, ahí sí. Ahí sí, porque por ahí, especialmente si tiene un anillo o una pulsera de identificación, aparece dentro de los alfajores. Bueno, y después lo reclaman con un vale de emociones. Este anillo perteneció a alguien, que me lo estoy comiendo. Claro, y no es un premio que viene con el alfajor. No, no, no. Es algo que denota el descuido de su fábrica, señor. No, de mi fábrica, no, no pasó eso en mi fábrica. Me acabo de comer un alfajor, me comí un DNI, me encontré. Bueno, ¿de quién es? Un DNI que dice... Burton Patricio C. Bueno, no lo conozco. Bueno. No lo conozco. Acá hay algo muy raro, ¿eh? Esto es raro. Acá hay algo muy raro. Aparte, ¿cómo envolvieron alfajores y sobraba documentos por todos lados, no? Claro, además, disculpenme. Rolón Gabriel. Gabriel Osvaldo. Disculpenme, pero yo no es por desconfiar de usted, pero yo no vi que usted sacara el documento de adentro del alfajor. Sí, sí. ¿Cómo explica que esté lleno de azúcar impaltada? Se lo pudo haber pegado usted, señor. Ya está. Ya está demostrado. No, no está demostrado nada. Está perfectamente demostrado. Pero si yo fuese juez, le cierro la fábrica con ellos solos. No, a mí me resulta... Realmente no me parece verdadero, ni tampoco me parece verdadero ese documento. Ese documento no es tampoco... No sé, se ve que son personas extrañas. No, bueno, personas extrañas, pero... Bueno, a todo eso se expone uno cada vez que visita una fábrica. No, por eso así... Calcula más o menos que el 40 o 50% de los visitantes a una fábrica no sale de él ya. Es cierto. No, señor. Que de ahí, sea en el interior de los tachos de... Masas. De masa o apretado contra planchas de acero o fundido junto con barras de hierro. No, se lo está todo preparado. O metido en el baúl de los autos... Sí, cuando se arruede un auto es lo primero. De marca Ford. Sí, sí. Hay veces que hay gente... Los marca Ford siempre traen alguno en el baúl. ¿Cómo va a traer uno en el baúl? Porque se caen en el baúl. Nadie los rescate, fuego, compras el auto cero kilómetro. Y abajo la funda de nylon, por ahí, mirá, ¿qué es esto? Un tipo. Señor. Y lo vas a devolver al tipo, al consejo. ¿Qué es esto? Ah, no sé, el tipo. ¿Cómo no sé? Se tiene que hacer cargo, señor. Y compré el auto. Claro, ¿qué me importa? Tírenlo por ahí. No, ¿cómo tírenlo? Está ahí. ¿Qué hago yo con un tipo? Bien. El señor habla y todo. Todo esto le da idea del peligro que se pone usted visitando fábrica. A mí me gusta la instancia del empaquetado del producto. Ah, sí, sí. A mí también me gusta que me empaqueten. Porque, no, no sé si a usted, propiamente dicho, pero veo que usted tiene, por ejemplo, la fábrica de caramelos. Ah, qué linda. Que le retuercen el papelito. Ah, sí. ¿Eso es a mano o es una máquina o un robot? Es una maquinita que le frunce el papelito. Ah, sí, me da miedo. El papelito. Yo pensé que era mano. Una por uno. ¿Ah, sí? Pero la máquina tarda más que el tipo, ¿eh? No sé. No sé cómo lo hacen eso de... No, yo creo que es un robot que está ahí. Según la clase de caramelo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué clase de caramelo se fabrican acá? Todo, porque este es el emporio del caramelo. Y porque, en realidad, habrá de saberse que todos los caramelos, igual que todos los alfajores, se fabrican en el mismo lugar y después se les cambia el envase, hay distintas estrategias de venta, pero lo hacemos todos nosotros aquí con el señor. Ajá. Ahí sí. Uno mismo, o sea, que coma lo que coma, estoy comiendo el mismo producto en el mismo envase. Nóbleme un caramelo, por ejemplo. El ácido. Ah, sí, un gusto. Bueno, una marca. Palito de la selva. ¿El qué? Sí, el palito de la selva. La hacemos acá. Raúl, ¿no te acordás del palito? No, no, tengo una negación con el palito de la selva. Butter toffee. Sí, yo me caí. Me caí, ¿te acordás? Sí. Yo me caí justo arriba del palito de la selva. Tuvo una mala experiencia. Sí, me tuvieron que llevar acá al hospital Pirován. Decían, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le digo, mira, hace el palito de la selva, que hay que esperar que se ablande, porque es duro el palito de la selva. Igual que el pirulín, que es prácticamente una espada. Y si hace un poco de calor, es imposible desenvolver un pirulín. Se hace uno. Y tenemos acá caramelos que, no sé, vos le pegás una masticada y no te los despegás nunca más de los días. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí, yo tengo los de leche. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. El mumú. Sí, vamos a Luján, a la vuelta son caramelos. Le puedo hacer una pregunta, ya que ustedes saben de caramelos. ¿No lo pueden empezar a hacer sin envoltorios? O sea, dejar de usar el envoltorio ruidoso para el cine. Ah, para el cine. Pero es difícil, el envoltorio... No, hay unos envoltorios que estamos trabajando ahora que no se pueden sacar nunca. Ajá. Y usted nunca termina de sacarlos. Siempre queda un pedazo de envoltorio, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí, sí. Son los famosos caramelos que la gente decide chuparlos con el papel. Claro. Y entonces... Con papel y todo hay que chuparlo. ¿Y es tóxico? Me lo pelás, dice la propaganda. No, chupátelo con papel y todo. Un éxito de ventas. Sí, sí. ¿Pero es tóxico el papel ese? O sea, lo puedo chupar de... Todo el papel es tóxico. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Y más ese papel que nosotros se lo compramos a las editoriales. Sí, el papel. De libros de escritores que nadie lee. Entonces, cada tanto, en vez de quemar los libros, como se hace habitualmente, en las fiestas patrias, no, nos lo dan a nosotros y envolvemos los caramelos. Sí, y de paso también es una forma de llevar cultura a los hogares, cultura... Claro, no es que los lean los libros. No, más bien se los comen. Sí, se los comen. Pero por algo se empieza. La cultura por la boca entra, sería algo así. Sí, sí, alguien se lo empieza a comer y un día los lee. O él o su nieto. Sí, perfecto. O nadie, quizá, dirá usted. Bueno, déjame en paz. Y ahí... Todavía no tenemos... Los tipos de la Secretaría de Cultura son terribles. No tenemos establecida muy bien la relación de causa-efecto entre el papelito del caramelo y la lectura posterior de la obra que esta representa. Pero confiamos en que va a suceder. ¿Por qué no vemos qué dice la gente? Sí, aquí hay... A partir de los mensajes que envía. Mensajes impresos en papelitos de caramelo, mi último. Bueno, si lo hace... Perfecto. Arranco, si le parece. Sí.